Bienvenidos, les presento todos los trucos y sugerencias que Google gratuitamente nos brinda para que nosotros podamos realizar todo tipo de búsqueda en internet. Este es el link que más abajo se los voy a dejar para que ustedes puedan estar consultando todos los trucos y sugerencias. En la búsqueda de historial web, el historial web incluye un registro de los sitios web que has visitado, una cronología de las acciones que has realizado y una opción de búsqueda en el propio historial online. Para probarlo, acceder a la página. Entonces, si nosotros colocáramos, digamos, esto, esta URL, ¿verdad? Una nueva pestaña. Él inmediatamente nos mostraría. Dice, bienvenido a mi actividad. Dice, los datos permiten que los servicios de Google estén más útiles. Accede para revisar y administrar contigo. Contenaste los sitios web que visitaste y los videos que miraste. Aquí le da uno acceder y automáticamente les comienzan a presentar todos los sitios, ¿verdad? Ustedes se fijaron aquí que dice mi actividad. MyActivity.Google.com, ¿verdad? Ok. Ahora, nos presenta también en esta dirección, ¿verdad? Donde están todos los trucos. Todas las búsquedas y un botón de nosotros podamos ir probando, ¿verdad? Aunque aquí ya inmediatamente ustedes pueden ver los ejemplos que ellos ponen. Por ejemplo, empieza por lo fácil. Busque lo que busques. Nuestro lema es, no te compliques. Empieza con un nombre o una palabra simple. Si estás buscando un lugar o un producto en una ubicación determinada, introduce el nombre y la ciudad o el código postal. Entonces, aquí en este caso ellos pusieron, por ejemplo, pizza y restaurante. Uno le da aquí y automáticamente, digamos, vamos, automáticamente nos presenta, ¿verdad? La búsqueda simple, ¿verdad? Pizza y restaurante nos van a presentar todas las pizzas y restaurante más sus búsquedas relacionadas, ¿verdad? Nos regresamos, ¿verdad? Ahora sigue en el siguiente punto. Dice, ignora la ortografía. El corrector ortográfico de Google utiliza automáticamente la forma más común de una palabra determinada. Tanto si la escribes correctamente o como si no. Por ejemplo, si nosotros escribiéramos, un ejemplo, esta palabra. Google, lo escribimos con una O de más, ¿verdad? Entonces lo escribimos en el buscador. Le damos así. Y él automáticamente nos brinda todos los resultados con la palabra correcta. Google, Google, ¿verdad? Por todas partes. ¿Ok? Después tenemos, dice, utiliza palabras adecuadas para la web. Los motores de búsqueda buscan coincidencia entre las palabras introducidas y las páginas de la web. Por tanto, obtendrás mejores resultados si utilizas palabras que tengan mayores probabilidades de aparecer en alguna página. Por ejemplo, en lugar de utilizar, me duele la cabeza, es recomendable que utilice dolor de cabeza. Porque es más probable que los sitios web de medicina utilicen este término. Entonces cuando uno realiza la búsqueda, en este caso, solamente uno coloca dolor de cabeza. Y ahí aparece en toditito, digamos, todo lo que se relacione con dolor de cabeza. Ustedes lo pueden observar. Veamos más abajo, ¿verdad? El siguiente. Ok. Dice, menos es más. Normalmente obtendrás más resultados si introduces consultas de búsqueda de una o dos palabras. Introduce primero términos de búsqueda más cortos y a continuación añade más palabras para restringir la búsqueda. O sea, Cancún, por ejemplo. Cancún viaje. ¿No le hace aquí? No. Si ustedes hicieron solamente dos palabras, ¿verdad? Uno comienza así para que le muestren a uno una búsqueda general y después uno va colocándole Cancún viaje y tal cosa. Para que en este caso, una palabra adicional para que sea más exacto, ¿verdad? Ok. Búsqueda de frases exactas. Dice, escribe la frase entre comillas. Cuando uno coloca la frase entre comillas, para buscar las palabras exactas en el mismo orden. Tenga en cuenta que algunos resultados relevantes pueden no mostrarse al utilizar las comillas en las búsquedas. Por ejemplo, si se utilizan comillas para buscar Alexander Bell, se omitirán las páginas que hagan referencia a Alexander G. Bell. ¿Verdad? Entonces, podemos probarlo. Digamos, vamos a no aquí. ¿Ven? Por ejemplo, esta palabra to be o no. To be. Si le quitamos, aquí nos dice, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, ya dijimos que era, esta era la palabra. Aquí nos dice que eran aproximadamente 3.480.000 resultados, ¿verdad? Vamos a quitarle las comillas. Para que ustedes más o menos se den una idea. Ahora le damos buscar. Si ustedes se fijan, ahora dicen 3.550.000.000 de resultados, ¿verdad? En 73 segundos. Entonces, como ustedes comprenderán, él busca todas las palabras, no importa la posición que esté en los sitios. Entonces, él les presenta mayores resultados, ¿verdad? Pero cuando ustedes lo restringen, entre comillas, ¿verdad? Que hicimos ahorita, ya el resultado va cambiando. Lo volvemos a colocar. Y le hacemos aquí. Y apenas son 3.480.000.000. Nos regresamos. Ok. Todavía falta. Ok. Dice, utiliza palabras descriptivas. Cuanto más específica sea la palabra, mayor será la probabilidad de que obtengas resultados relevantes. Por ejemplo, es probable que tonos reales sean mejor que sonidos reales. Sin embargo, debes tener en cuenta que, aunque la palabra tenga el significado correcto, es posible que no encuentres la página que necesitas si no es el término más utilizado. En otras palabras, uno tiene que colocar palabras que normalmente utilicen la mayoría de las personas, digamos, ¿verdad? Porque si uno utiliza demasiados términos técnicos, solamente vas a encontrarlo nada más en los sitios donde se utilizan esos términos. Entonces, las búsquedas se hacen más pequeñas, ¿verdad? Una de las cosas importantes que dice Google es que no te preocupes por las mayúsculas. La búsqueda de Google no distingue entre mayúscula y minúscula. Obtendrás los mismos resultados al buscar New York Times en minúscula como New York Times en mayúscula, ¿verdad? Es lo mismo, va a ser el mismo resultado que nos da. Bueno, espero que este video les haya servido de mucha utilidad, ¿verdad? Nos vemos en el próximo video.